Joder chavales, llego más tarde a la review que Shanks a Marineford. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 935. Quinto, pero ¿qué horas son estas? ¿Qué horas son estas de subir review? Ya sabéis que me he pasado, bueno muchos supongo que ya sabréis, os habréis enterado de que me he pasado a leer el manga con la aplicación oficial de Sueisa. O sea, los domingos a las 9 de la noche, por lo menos aquí en España. Entonces, más o menos las reviews andarán entre o el propio domingo a las 10 y media, 11 de la noche o el lunes ya pues sobre estas horas. Pero bueno, no vamos a entretenernos que hoy tenemos muchas cositas de las que hablar. Vaya tiempo de mierda se ha quedado que no. Es broma, es broma. Capítulo 935, un capítulo que no me ha dejado con mal sabor de boca. De hecho, me ha gustado, no ha sido un mega capitulazo, pero me ha gustado bastante, aunque hay un pequeño pero, pero bueno, que es un pero de mierda. La parte de la prisión me ha parecido súper interesante, es decir, prácticamente casi todo el capítulo. Aunque ha habido luego la parte que parecía más un hentai, más que One Piece, esa del pulpo y los baños públicos y todo, que no me ha gustado mucho. Pero aún así también ha tenido cierto aporte de información. Aún así, bueno, en su conjunto, en un cómputo global, digamos, la verdad es que bastante bien. Ha probado el capítulo, lo aprobamos, ¿no Nakamas? Mucha información una vez más, nuevos personajes. Oda básicamente sigue introduciéndonos en el arco de Wano. Llevaremos 20, 25 capítulos, no sé cuántos llevaremos ya en el arco de Wano, pero sigue introduciendo cosas nuevas, nueva información, porque es un arco tan extenso, tan amplio, que no basta con una introducción de 10 capítulos. Y aunque es cierto que todavía se van dando sucesos, todavía estamos entrando, se nota, se nota que todavía estamos entrando, porque no conocemos prácticamente nada todavía, ni de la estructura de Kaido, o sea, de la tripulación de Kaido, ni del Shogun, ni nada, pero bueno, poquito a poco, no acá más. ¿Cómo empieza el capítulo? Pues comenzamos en la prisión, enterándonos por parte de los subordinados de Kaido, por la parte de la prisión, los encargados de esta, que parece ser que alguien ha robado las llaves de las esposas de Kaido Seki. Y sí, efectivamente, Raizo las ha robado. Bastante tensión entre los altos cargos, de entre los cuales conocimos a uno de los encargados principales, que es esta Freezer femenina, Freezer por el casco, con una cola de Saiyajin. Por lo visto, ha querido hacer un poco de referencia a Dragon Ball. ¿O no? Y ya en estas primeras hojas tenemos la primera revelación importante, y es que según, bueno, directamente ordenan que vayan a buscar a ese ladrón, a Raizo. Y seguido vemos al propio Raizo escapando, pues, de una manera bastante ninja, con el típico cartelito de presentación de personaje, en el que vemos que pone Raizo, no sé qué, uno de los nueve vainas rojas. Importante, Nakamas, para el saco, uno más. Dejamos de lado esta parte, pero todavía sin escapar de prisión, y es que estamos en el lado salseante, donde nos dejaron con un poco la intriga en el anterior capítulo. Luffy metiendo un viaje terrible al encargado de la prisión. Lo deja hecho mierda, reventadísimo. Y después de esto aparece Babanuki. Babanuki, Babacuni... Babanuki, el usuario de la Smiley, del elefante, que por lo visto esta Smiley no tiene tanto fallo, porque mete un viaje por la trompa que flipas, pero bueno, que es el encargado principal de todos, el máximo jefe, digamos, de la prisión. Lo dicho, prepara un ataque mediante la trompa, que saca como una especie de disparo, un ataque extraño, no es como un misil, es como un lanzallamas, una onda, un algo, que da de lleno a Luffy. Y de hecho parece ser que le jode un poco, porque el propio Luffy dice qué rabia que no pueda usar los hakiis. Por lo que esto demuestra que el Kairoseki no solo es capaz de anular los efectos de las Akuma no Mi, sino que también es capaz de debilitar tanto al usuario, de llegar a tal punto de no poder utilizar los hakiis. Eso es bastante importante y creo que no teníamos conocimiento de ello. Pero aquí también se revela algo muy importante y es que hemos descubierto, lo dice en el propio capítulo, que la voluntad de Luffy es tan alta y tan poderosa que es capaz de superar un poco la debilidad que le proporciona el Kairoseki. En otras palabras, pues obviamente está débil, no puede utilizar ni su fruta ni los hakiis, pero a pesar de ello está mucho más fuerte de lo que realmente debería estar. Y todo por la voluntad, con lo que vemos que la voluntad es capaz de romper límites hasta físicos. Y ya llega el momento de prestar atención a Queen, la segunda calamidad más poderosa de Kaido. Ese hombre que parecía un Okama, que bueno, que igual de hecho hasta lo es, pero que resulta que es un poco lujurioso, llamémoslo. Es un putero. Aquí la calamidad pues está mirando una foto de Komurasaki, que nos hace ver que está enamorado, ¿no? Y dice como qué desperdicio que esté con Orochi y no conmigo. ¿Eso quiere decir que está ninguneando, que está menospreciando a Orochi? ¿O es simplemente ese tipo de celos tontos que es como, ¿qué hace con este gilipollas y no conmigo? Ahí ya me entran un poco de dudas, porque yo con Orochi tengo una serie de dudas más grande que yo. Hasta que no le vea pelear de verdad, contra alguien serio y fuerte. Yo no voy a deducir si es fuerte o es débil y en realidad es un embustero, un estafador. Es que es muy confuso, porque es que lo mismo es débil que fuerte. Importante e impactante momento. Conocemos la recompensa de Queen. 1.320 millones. Eso es, de Berries. 1.320 millones de Berries. Que en la traducción oficial, curioso que sea en la oficial, pero bueno, que se equivocaron y pusieron 13.200.000 millones. Es como, ala, ala, ¿dónde vas? Pero bueno, es un fallo momentáneo. Muy probablemente acaben mejorando el nivel de la traducción. A ver, no podemos echarnos ya al cuello porque en el primero o segundo capítulo haya habido un fallo de traducción. O sea, en los fansub también hay un montón de fallos y, jo, no pasa nada, tío. Pues a ver, mejorarán. Paciencia. Pero bueno, lo importante. La recompensa. Alta de cojones. Superior y por bastante más. Además, que la de Katakuri. Que era el segundo, bueno, quitando Kurohige, el segundo que más conocíamos. Así que tuviese recompensa alta después del propio Luffy. Y ahora vemos que Queen, la segunda calamidad, supera por bastante a Katakuri. La que más alta la tiene de la Charlotte Family. Con lo que, ojo, con la de King. Que puede ser que esté muy cerca del 1500 de Luffy, más o menos. Y la de Kaido también me gustaría verla. Que seguro que la vemos. Porque ahora, de repente, en Whole Cake y en Wano, a Oda le está dando importancia. Por fin. Por fin le está dando importancia a las recompensas. Porque hasta el día de hoy, o sea, aparecía algo que se la traía flojísima. Pero ahora ya vamos viendo a las calamidades, a los comandantes Dulce. Ya vamos viendo las recompensas. Algo que, desde el principio de la serie, a mí por lo menos me encanta. Y Oda estaba pasando totalmente. Lo dicho. King, probablemente, 1500 millones. Ya ande. Y Kaido, pues, a ver, a ver. Nos llega un momento muy gracioso en el que la calamidad pide al encargado, a Bananuki, al del elefante aquí, que le haga un análisis de situación, básicamente. Que hazme un ranking de las tres cosas más graves que han pasado actualmente en la prisión. Y es que es buenísimo. Bananuki, ponme en contexto. Lo tercero más grave que ha pasado hoy es que Eustace Kid ha escapado de prisión. ¿Y qué es lo segundo más grave? Han robado las llaves de las esposas de Kaido Segi. ¿Y qué es lo más grave? Mugiwara no Luffy, que está intentando escapar de prisión ahora mismo. Y ese momento me parece súper gracioso, porque no sé si os habréis fijado, pero ya no solo la cara de flipe de Queen, sino el propio elefante este, el Babanuki, que está súper tranquilo diciéndolo. Está así como de brazos cruzados, en plan, nada, Luffy, que se está escapando. Y la verdad es que me ha parecido un momento, de verdad, que me he reído en leerlo ya. Y yo normalmente, para leer algo y reírme, me cuesta bastante. Y me he empezado a partir el culo. También me parece sorprendente que esté en el ranking en lo que consideran más peligroso y más jodido de todos. O sea, están hablando de que Eustace Kid se ha escapado, o sea, que no tienen la oportunidad de atraparle, porque ya se ha escapado, y lo están poniendo por detrás de Luffy. O sea, Luffy, que está ahí en prisión todavía, y todo, como lo más grave de todo, me parece, que ya se está teniendo en cuenta a Luffy, por fin, como se merece. Saben que Luffy no es un chaval cualquiera, y joder, qué ilusión, después de 935 capítulos, por fin, porque realmente hasta Whole Cake no se lo han empezado a tomar en serio. Vale, estuvo en la guerra de Marine Fortale, ahí ya se empezó a hacer un nombre, pero no era nadie especialmente temido. Lo vimos en el propio Dressrosa, que ya hubo un time skip, Luffy ya tenía la cuarta marcha y todo, y Doflamingo le ninguneaba. O sea, se reía de él, y prácticamente hasta que no le reventó la boca, es que no paró de burlarse de él. Y ha sido ahora después, en Whole Cake, cuando por fin, después de haber derrotado a Katakuri, Morgans, haber puesto la noticia del Quinto Emperador, la recompensa de los 1500, ahí es cuando realmente el mundo, todo el mundo, se ha empezado a tomar en serio a Luffy, y me parece algo muy importante, un paso impactante, para mí por lo menos, porque hasta ahora sí que se le tenía reconocimiento y tal, pero vamos, que a la mínima que hubiese un fuerte delante, se partía el culo delante de él. Ahora es que cualquiera le tiene muy en serio, y eso de verdad me encanta, porque es el paso previo al Yonkou, prácticamente. Y bueno, pues saltamos de ese a otro bando, ahora sí, escapamos de prisión, y estamos pues donde están Sanji, Frankie, Trafalgarlo y compañía, junto al compañero que estaba acompañando hasta ahora, a Zoro, este que estaba riendo, de hecho están en una casa de uno que murió de hambre. Y nos revelan que nuestro querido Zoro no está ahí, vaya que novedad, porque ha salido corriendo detrás de un ladrón, de un ladrón que le ha robado una de las katanas, aquí no sabemos concretamente si se refiere a una de las tres katanas de Zoro, o a la segunda mano del demonio, que después de la hostia de Luffy, pues alguien lo fuese a coger, y se la llevase, y Zoro ha ido detrás. Yo creo que se refiere a una de sus tres katanas, que alguien sea quien sea, se las ha robado, pero madre mía, eso a mí me da un poco de miedo, porque si fuese alguien como Trafalgarlo, o Sanji, o lo que sea, pues bueno, pues coge, le quita la katana que le han robado, y vuelve, pero Zoro, ¿cómo va a volver? ¿Zoro cómo va a volver? Para empezar, o sea, ¿cómo le va a robar la katana al que se la ha robado? ¿Cómo? O sea, porque yo creo que por las palabras no. A mí me da el presentimiento, de que Zoro se va a meter en un problema gordo, pero tampoco tanto, lo suficiente, para hacer estallar un poco, digamos, la mecha de la alerta. Me explico. Puede ser que ahora tenga el típico enfrentamiento, pues que realmente no le cuesta tanto ganarle, pero que sea lo suficiente, para que todo el mundo, ya se entere, ya se ponga en alerta, en plan de este tío, hay que capturarlo, es peligroso, y tenga pues a la mitad de Wano, yendo detrás de Zoro. Y de aquí, surge una propuesta que tengo, que creo que puede ser bastante interesante. El país de Wano es súper extenso, muy probablemente, el país más grande y más amplio, que hayamos visto hasta ahora, en todo One Piece. Y para ello, pues también hay que tener en cuenta, que quieren cazarles, quieren cazar a los Mugiwaras, a los Minka, a los Samurai, a la alianza esa en general, pues Kaido y el Shogun, obviamente quieren cazarles, y aunque todavía no se hayan movilizado del todo para ello, yo creo que puede pasar algo muy similar, a lo que sucedió en Dressrosa, que pongan precio, por las cabezas, de cada uno de ellos. No precios al estilo marina, pero sí como lo hicieron en Dressrosa, que mediante una proyección o lo que fuese, informaron de que cada uno tenía un precio, o un rango de estrellas, o lo que sea. Pero creo que puede surgir algo interesante así, porque eso implicaría, que aquel que le cace tenga una recompensa, ya sea de comido, de comida monetaria, o lo que sea, y tenemos que tener en cuenta que Wano, quitando la capital de las flores, está en la absoluta mierda, y todo el mundo está muerto de hambre, y va a hacer lo que sea, por conseguir comida o una recompensa monetaria, con lo que todos podrían ir sin problemas, detrás de los Mugiwara y los aliados, y podrían tener unos grandes problemas, si prácticamente todo Wano va a por ellos. Y por eso yo creo que lo que pueda pasar ahora con Zoro, va a ser un poco el detonante de que suceda eso, un poco la gota que colma el vaso, que claro, qué culpa tiene esa gota, de que las demás gotas hayan llenado el vaso. Entonces, pues eso, por una serie de consecuencias al final, yo creo que van a poner precios, por las cabezas de los Mugiwaras, a nivel independiente del precio del gobierno mundial y la marina. Después de esto, vamos un poco a la parte hentai, que comentaba que no me termina de gustar, de este capítulo, que están en un baño mixto, pues bueno, pues Nami, Robin, Shinobu, y están pues, bueno, como es mixto, hay un montón de hombres que están ahí que se le cae la baba ahí, haciendo gilipollas, pero bueno, no me quiero enrollar con esta parte. Lo importante está en que Shinobu nos cuenta un poco la historia de Hyogoro, el ancianito este super majete. Resumiendo, hace 20 años era el jefe en las sombras de todo el bajo mundo de Wano, es decir, un tío con mucho poder, mucho dinero, y sobre todo también mucha fama. Era, pues resumiendo, el líder de los Yakuza, además también nos explican que Oden tenía como ídolo a Hyogoro cuando este todavía era un chaval, con lo que vemos que es un tío muy viejo, y que repito, muchísima repercusión, y ahora el pobre está ahí muriéndose de hambre en la prisión al lado de Luffy, pero bueno, que nos introduzcan a este personaje también va a ser muy importante que nos introduzcan a este personaje también va a ser muy importante. No es un viejo cualquiera. Se supone, todo el mundo cree que lo asesinó Orochi hace 20 años, pero bueno, ya sabemos que efectivamente está en prisión al lado de Luffy. Volvemos a prisión y tenemos a Luffy junto a Hyogoro de rodillas en frente de Queen, ofreciéndole a este que se una a la tripulación de Kaido. Y Luffy obviamente pues le manda la mierda. Y bueno, pues después de esto Hyogoro le pide a Queen que por favor con él que hagan lo que quieran, pero que al chaval, a Luffy, que le dejen en paz y que le perdonen la vida. Con lo que Queen dice que se le ha ocurrido algo interesante. Y bueno, esto lo hablamos ahora. Al terminar este pequeño resumen, hablamos de eso. El capítulo termina con Raizo espiando, escuchando la conversación de Queen con Luffy y todo esto, detrás de una celda, bueno, delante de una celda, es decir, detrás suyo tiene una prisión, una celda, donde está precisamente el señor misterioso, ese que no conocemos, que es súper peligroso, que le dan el pescado sin espinas, porque como le des espinas te las escupe y te mata. Y aquí, aunque no le veamos físicamente, por fin conocemos quién es, conocemos su identidad. Y efectivamente es uno de los aliados, muy posiblemente uno de los nueve vainas rojas. Wakamatsu, un aliado de Raizo y compañía del pasado, con lo que prácticamente seguro va a ser uno más junto a Shutenmaru y junto al resto. Y con esa impactante imagen y noticia es con lo que termina el capítulo. Y ahora quiero comentar, ya he comentado bastantes cosas, pero ahora lo último que quiero comentar es la propuesta que se le ha ocurrido a Queen. Veo una posibilidad de que organice un torneo dentro de la prisión. Veo dos opciones, o a gran escala, o simplemente un 1 vs 1, donde al ganador o bien se le perdona la vida, o bien se le llega incluso a conceder la libertad de la prisión. Si es un torneo grande, a gran escala, pues bueno, me parecería extraño. Yo tiendo más del 1 vs 1 únicamente, pero si es un torneo a gran escala, pues puede ser que suceda cualquier cosa y al final Luffy llegaría siendo ganador y lo que sea. Y en el 1 vs 1 veo dos opciones. O que sea Luffy que se enfrente contra el propio Queen, y si le gana, pues le concede la libertad, o al menos le perdona la vida, aun manteniéndolo dentro de prisión. O que le haga enfrentarse a Hyogoro, y sea un duelo de Luffy contra Hyogoro. Un duelo que nos daría muchísima pena, nos jodería pues por el pobre ancianete, porque Luffy le revienta en un momento. Y donde ya entrarían ahí un montón de chantajes morales, ¿no? De que Luffy que no puede pegarle, pero tiene que conseguir escapar de alguna forma, y no sé qué, y entonces ya empezaríamos a comernos la cabeza. Pero yo creo que la idea, la propuesta de Queen, es conceder la libertad a uno que sea el ganador de un torneo. Ya sea a gran nivel dentro de la prisión, o únicamente un 1 vs 1. Pero algo que nos va a joder ver. Y más a Luffy. Pero sinceramente yo creo que ese torneo no va a llegar a terminarse. Va a ser interrumpido por algo, por algo gordo. Creo que algo gordo o gorda va a interrumpir en plena prisión, y va a ser la razón, la consecuencia por la que Luffy y los demás consigan escapar de prisión. No voy a decir el que es, porque creo que ya es bastante obvio, pero si no lo habéis conseguido deducir todavía, Nakamas, no os lo voy a decir. Tenéis que exprimir un poco el coco y vais a los comentarios y lo ponéis para los pocos que puede ser que no se os ocurra. Pues porque no es vuestro día o simplemente he dado una pista de mierda. Pero yo creo que es bastante deducible que algo gordo, gorda, va a pasar por Wano y va a salvar a Luffy. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí llegaría esta review. Espero que os haya gustado. Para las siguientes reviews no prometo nada, pero intentaré traerlas el propio domingo 10 y media, 11 de la noche, hora de España. Y si no, pues tendrá que ser el lunes, pues a estas horas más o menos. Gracias por ver el vídeo, Nakamas. Si os ha gustado, ya sabéis, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!